Hola, estamos aquí en el Himalaya. Me está grabando mi amiga Magdalena, que no entiende de lo que hablo, así que la puedo insultar y no se entera. Estamos, como dije antes, en el Himalaya, donde es muy difícil caminar porque hay mucha nieve. Es una parodia del vídeo que ha hecho mi amiga y me está costando andar. Allí tenemos una montaña supergigante a la que me pienso subir y ya estamos llegando. Reclame. ¡Anuncios! ¿Collet? No, anuncios. No, 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 no. ¿Y un vuelvo? Ah, no. Tú lo que estás viendo es un cerdo volando, tú lo que estás viendo es un cerdo volando. Podemos estar aquí en el Himalaya. Nos estamos acercando a una montaña gigante. Diego y Álvaro y Alba y Jessy y Belén os lo dedico. Si me muero en el intento, quiero que me queméis. Y ahora estoy en la cima del Himalaya y me pienso cuidar. ¡Ahhh! ¡La familia, la gente! ¡Pogispáisco! ¡Muy poogispáisco! ¡Se me metieron en el culo! ¡Corten! ¿Collet? ¡Collet!